Bueno, Roque, ahora el 8 de septiembre va a ser cuatro años que estoy trasplantado. Voy a control cada seis meses ahora. Tengo que ahora, el día 15 de junio, tengo que ir de vuelta a control a Córdoba para ver cómo anda todo. Gracias a Dios hasta ahora anda todo bien. Es decir, te estás cuidando, tenés un tratamiento, pero anda todo bien. Sí, sí, me tengo que cuidar toda la vida. Y bueno, son cosas que pasan en la vida. Me ha tocado a mí y ahora, aparte de eso, me tuvieron que poner un marcapaso también. Pero bueno, todo gracias a la vida y a los donantes que uno necesita a veces en la vida, ¿viste? La importancia es justamente esto, ¿no? Es decir, que tengas ante una situación de esta característica que haya gente, bueno, que esté dispuesta. En este caso, el marco, ¿no? Sí, sí. En este caso fue mi hijo, el marco. Así que, bueno, muy agradecido a él y a la vida y a todos los que me atendieron, ¿no es cierto? A toda la comunidad, a todos, porque uno estas cosas no las pruebe, vienen así de repente. Y bueno, hay que seguir para adelante y cuidándose y ver qué se puede hacer por el propio, por la otra persona de más, ¿viste? Por ahí. Claro. La idea es, cuando vas a hacer controles, bueno, te hacen un control exhaustivo, te hacen análisis, ¿todo esto? Sí, sí. Dentro a las 8 de la mañana me hacen todos los análisis. Después paro dos horas, tomo los remedios y a las dos horas me voy a hacer otro análisis más. Y de ahí, bueno, ya espero los resultados y si no están, me vengo y al otro día me llaman por teléfono y ve cómo salió todo. Si salió todo bien, sigo con lo mismo y si hay que reformar algún remedio, me lo dicen. Claro. Es decir, la importancia es la compatibilidad de quien te done. Exactamente. Lo más posible es lo mejor para el organismo de uno, ¿viste? ¿Cuál sería el mensaje en un día como hoy, teniendo en cuenta que hoy la ley es más flexible, donde todos somos donantes, salvo que algún familiar diga lo contrario, ¿cuál sería el mensaje para la gente, bueno, que está esperando quizás algún órgano, no? Bueno, que no se desespere. Yo estuve, cuando estuve en diarces, estuve dos veces por ser trasplantado. En una estuve el segundo puesto, en la otra estuve quinto, pero salió una chica urgente y que había que trasplantarla y, bueno, la trasplantaron a ella y a mí me dejaron un poco más adelante. Pero el que pueda donar, que doné, porque salva muchas vidas. ¿Cuánto tiempo esperando, Eduardo, para poder que Marquitos te dé el riñón? No, no, eso fue un día que vine acá al Galpón, me enteré por televisión yo que me iba a donar los órganos él, porque ya estaba cansado de verme, como andaba. Y fue en un curso de 15, 20 días se hicieron todos los estudios y al mes me trasplantaron. Es decir, lo importante de esto es el mensaje de quienes han sufrido esta patología, de que a la gente que esté esperando un órgano tenga paciencia, que se haga todos los tratamientos y, bueno, que ante cualquier consulta o algo, directamente vaya al medio, ¿no? Sí, sí, que no hay que desesperezarse porque todo llega en su momento. Hay que tener fe porque cualquier momento que vos estás esperando llega a las conclusiones de todo. Pero, bueno, hay que tener fe y seguir para adelante y hacer las cosas como te dicen los médicos y todo, tener todo organizado. No te salgas de lo común porque todo tiene su ritmo. Vos tenés que tomar los remedios a su medida, a tal hora, y hacerlo. La vida que tenés que hacer es normal, pero tenés que cuidarte en muchas cosas, en las comidas principalmente, en la sal, en todas esas cosas que uno, viste, no... Antes hacía cualquier cosa, pero ahora, desgraciadamente, no.